Hola, muy buenas a todos, yo soy Rodney, el pescado más bonito y dorado de todos Código Rodney en la tienda del Fortnite, jejejeje El día de hoy nos encontramos en un nuevo video de Fortnite Battle Royale Y para los que se pregunten, Rodney, ¿qué estás haciendo en Fortnite? Bueno, quiero contarles algo rápidamente Mis amigos de Epic Games, que son los creadores de Fortnite, me contactaron y me dijeron Oye Rodney, tú tienes un montón de seguidores y nos gustaría saber si tú quieres hacer un video Y enseñarles a tus seguidores qué cool es Fortnite Y también enseñarles la nueva temporada, la temporada número 8 de Fortnite Y bueno, yo respondí que... ¡Sí! Deja tu like o te voy a ir a jalar las patas en la noche Así que el día de hoy por eso estamos en Fortnite Si tú quieres jugar Fortnite, acá abajo en la descripción te voy a dejar un link para que lo descargues Lo puedes jugar en computadora, también lo puedes jugar en cualquier consola como Xbox, Playstation o hasta Nintendo Switch Y no solo eso, sino que también lo puedes jugar en celular o en tableta Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis Eh... para los que se pregunten quién es la persona que está al lado de mí, pues bueno, es mi otra cuenta Si tú quieres jugar Fortnite conmigo, puedes mandarme solicitud a cualquiera de mis dos cuentas Y vamos a jugar Fortnite un rato, ¿qué te parece? Quiero amigos para jugar, por favor no me ignoren Oye, ponme atención, te quiero enseñar algo súper chulo Si tú ya juegas Fortnite y te gusta comprar skins o cosas en la tienda Pues ahora puedes ir a la tienda y utilizar el código Rodney Lo único que tienes que hacer es dirigirte a la tienda Y acá abajo a la derecha le tienes que picar y colocar Rodney Y le das en aceptar y listo De esa forma me vas a estar apoyando con mi código de creador Ok, te quiero enseñar algo muy gracioso que pueda hacer con mi pescado Ok, una, dos, tres ¿Te gustó eso? Porque la verdad es que yo terminé bastante mareado Por favor alguien agárreme que me voy a desmayar, parece que estoy borracho Espero que ya le hayas dejado tu like al video, de verdad voy a ir a jalarte las patas en la noche Bueno, hablemos un poco sobre la temporada número 8 de Fortnite La temporada número 8 como todas las temporadas tiene un pase de batalla Que por cierto yo ya lo tengo completado al 100% No me pregunten, soy un adicto al Fortnite Bueno, para los que no sepan que es este pase de batalla pues es muy sencillo Tú tienes que ir completando misiones y tienes que ir ganando experiencia Y poco a poco vas ganando premios Hay más de 100 premios en total en este pase de batalla que la verdad está súper cool Chicos, quiero enseñarles una cosa que yo estoy seguro que les va a encantar Miren esto que tenemos aquí, un plátano Un hermoso plátano, no me lo puedo creer ¿Saben qué significa eso? Que hoy es día del plátano Bueno, a pesar de que me gusta bastante el skin de plátano Voy a regresar a mi skin de pescadito Una cosa bastante chula es que esta temporada número 8 está inspirada en piratas Y adivinen qué, para mi pescado súper hermoso me regalaron un estilo de pirata Simplemente tengo que ir aquí en editar estilo Y madre mía, Willy, soy un pirata ¿A poco no estoy súper guapo? Bueno, creo que ya hablé demasiado ¿Qué les parece si jugamos una partida? ¡Allá vamos! Bueno, ahora sí ya llegó el momento de la verdad La partida acaba de comenzar Para los que no sepan qué se tiene que hacer en este juego es muy sencillo Somos 100 jugadores los cuales tenemos que lanzarnos en esta isla gigante Y de esos 100 jugadores solamente tiene que quedar uno vivo Y ese jugador que queda vivo es el que gana la partida Yo voy a caer aquí en Ciudad Comercio Es mi lugar favorito Aquí acaba de caer uno Vamos a matarlo a picotazos Toma, toma, picotazo Toma, toma, toma ¡Oh! No me lo puedo creer Me mató a picotazos Bueno, vamos a hacer como que no pasó nada, ¿ok? Como ya les había comentado Esta temporada número 8 de Fortnite está inspirada en piratas Y como pueden ver ahí delante de mí tenemos un barco Venga, vamos a caer en este barco gigante Que es un barco de piratas súper chulo Y bueno, de momento no veo que nadie haya caído conmigo Lo cual me alegra un montón para que no me mate luego, luego Venga, voy a agarrar todas las cosas que pueda Y mientras tanto me voy a ir poniendo escudos Aquí abajo estoy escuchando un tesoro Vamos a ver si eso es verdad De hecho aquí lo tenemos Vamos a abrirlo a ver qué me sale Oh, me tocó un sniper de los buenos Un sniper pesado Vamos a agarrar esta madera Porque es súper importante tener materiales Para cubrirnos de los enemigos Y que no nos hagan daño Venga, vamos a romper por aquí Aquí tenemos otro cofre Vamos a ver qué me toca Y, oh, me tocó una pistolita silenciada Me la voy a llevar Y estoy escuchando gente aquí arriba del barco De hecho aquí arriba tenemos a un tipo Vamos a matarlo Hola, buenas tardes Uy, en la mera cabeza Ok, voy a agarrar esta grieta Y me voy a ir de aquí para ir a buscar más enemigos Y bueno, de hecho creo que aquí abajo hay gente Porque estoy viendo construcciones Hola, buenas tardes ¿Hay alguien aquí? Ok, al parecer no hay nadie Simplemente hay construcciones Al parecer aquí hubo batalla Y, oh, ¿qué es esto? Que es un pequeño pollo colgado Pobrecito Oh, miren chicos Aquí tenemos un cañón de piratas Y está increíble Porque te puedes meter adentro Y te puedes lanzar a ti mismo Miren, allá voy ¡Woo! Oh, miren, de hecho ahí tenemos a un enemigo Vamos a ver si lo podemos matar Oye tú, ven a pelear conmigo No, no es cierto Era mentira No vengas a pelear conmigo Tiene una minigun Toma Ay, no Se fue volando Vamos a ver si lo podemos matar Desde aquí, desde el suelo ¡Oh! ¡Madre mía, Willy! ¡Pero qué disparo! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué tremendo tiro se llevó ese tipo en el aire! Bueno, voy a agarrar este vehículo El cual es una bola de hamster gigante Que está súper graciosa Y venga, vamos a buscar a más enemigos Para que la partida se vuelva más interesante Una hora después Ok, aún no encuentro a nadie Pero voy a cambiar este vehículo Por una genial patineta Y venga, vámonos volando de aquí ¡Woo! ¡Ay, madre mía! Casi me mato De hecho, tenemos gente que está peleando por aquí Vamos a investigar un poco Hola, buenas tardes ¿Quién está aquí? Pobrecito, le bajé un montón de vida Uy, aquí adentro hay un tipo Aquí adentro hay un tipo Tengo que tener cuidado Hay muchos enemigos aquí abajo Creo que me vine a meter a la boca del lobo Porque hay muchos enemigos Tengo miedo Ahí enfrente tenemos un enemigo Vamos a ver si lo puedo matar De un es de paso ¡Toma! Uy, le quité 150 de vida Vamos a ver si lo podemos matar Como al otro que le di tiros en el aire ¡Muere! 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 ¡Uy! No le pude dar Aquí tenemos a otro volador Vamos a intentar matarlo en el aire igualmente ¡Toma! 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 Le di un disparo ¡Ay! ¡No! ¡Me tiraron todo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡No! ¡Me mató! Ok, chicos Miren lo que me acaban de dar Me acaban de dar un nuevo estilo Para mi astronauta Y también ahora le puedo quitar el casco Eso está bastante cool Me gusta que Fortnite Esté dando tantas cosas gratis A los que ya teníamos skins de antes Y madre mía También para el astronauta mujer Me acaban de dar dos nuevos estilos Eso está chulísimo Bueno, chicos Después de esos cuantos fails Me acabo de dar cuenta Que metieron un nuevo modo de juego El cual se llama El suelo es lava Que se ve que está muy chulo Y vamos a jugar una partida A ver qué tal me va Tengo bastantes ganas De probar este modo de juego ¡Venga! ¡Vamos a darle! Ok, chicos La partida está comenzando Y me estoy dando cuenta Que el mapa de Fortnite Está completamente lleno de lava En algunas partes Bueno, por lo que pude leer Tienes que sobrevivir De la lava Tienes que estar en los lugares más altos Así que yo voy a caer aquí En la montaña más alta de todas Y voy a agarrar cosas Y de hecho acabo de escuchar Alguien que cayó aquí abajo de mí De hecho, ahí está ¡Vamos a matarlo! ¡Muere! 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 ¡Uy! Lo matamos Perfecto Y mientras está ahí tirado Vamos a darle tiros Para que se termine de morir Ahí tenemos a su compañero Que de hecho su compañero Ya me vio ¡Allá abajo hay una llama! Voy a agarrar estos materiales de aquí Porque ese tipo seguramente Me va a estar ahí esperando Intentando vengar a su compañero Aquí tenemos otro cofre Lo voy a agarrar Aquí tenemos mini escudos También me los voy a llevar Y como ya les dije En este juego tienes que sobrevivir De la lava Así que lo mejor va a ser Pues agarrar muchos materiales Bueno, pues voy a intentar Ir por esa llama Espero que ese tipo No esté por ahí Y me mate Hola llamita ¿Cómo estás? Vamos a abrirla Y ahí estamos Me dio un montón de materiales Bien, bien Me voy a tomar este escudo grande Y también me voy a llevar Estos paracaídas Por si intento estar ¡Uy! Hay gente ahí arriba No, 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 no Ya vienen por mí Ya vienen por mí Ya viene por mí Un tipo Está justamente aquí debajo Y me acaba de salir un mensaje Que dice que la lava Ya está subiendo Ok, hay otro tipo ahí enfrente Vamos a intentar matarlo Le quité bastante Pero bastante vida Le voy a ir a rushar Ok, está debajo de mí Le logré ganar la altura Y no estoy muy seguro Que quieren hacer estos tipos La verdad Me voy a tomar este escudo grande Por si alguno de ellos Quiere subir y matarme Wow, qué genial Miren la lava Se está comiendo esos árboles Ok, llegó alguien volando hacia acá Voy a intentar tirarle todo No sé por qué todo el mundo Me quiere matar a mí Déjenme en paz Por favor Ok, están intentando subir por mí Muere, 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 muere Oh, lo matamos Perfecto Bueno, de momento Todavía estoy a salvo de la lava Aunque la lava ya se comió Casi todo el pueblo En el que estaba Y aquí hay un tipo Que me está persiguiendo Oh, lo maté No sé ni cómo Pero lo maté Bueno, yo voy a regresar A lo más alto de mi torre Para que la lava no me mate Y bueno, creo que va siendo Momento de irme de aquí Porque si no me van a matar Rápido, rápido Voy a intentar caer Arriba de ese árbol Por favor Dime que no me toca la lava Dime que no me toca la lava Oh, estoy a salvo Estoy a salvo De momento De momento estoy a salvo No sé cómo hice eso Lo malo de todo esto Es que ya casi no tengo balas Ay no, ay no La lava está subiendo La lava está subiendo Tengo que avanzar hacia arriba Rápido, rápido Tengo que subir Porque si no la lava Me va a comer Ahí viene ese tipo Ahí viene ese tipo Voy a dejar que se acerque a mí Y lo voy a matar Para ver si me da balas Ay no, cayó gente aquí conmigo No me lo puedo creer No, me mataron Wow, acabo de desbloquear Al ninja de color azul Está increíble ¿A poco no? Bueno chicos Lamentablemente No pudimos ganar una partida Pero eso sí Me divertí un montón Haciendo este video Chicos Vamos a dejar el video Del día de hoy hasta aquí Espero que les haya gustado Les recuerdo Que acá abajo En la descripción Van a tener un link Para poder descargar Fortnite totalmente gratis Y también les quiero recordar Que si ustedes van a comprar cosas En la tienda de Fortnite Utilicen el código Rodney Para apoyarme Y bueno Ahora sí Sin más que decir Ya lo saben Yo soy Rodney Roblox El Chico Dorado Muchas gracias A mis amigos de Epic Games Por patrocinar este video Y ahora sí Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!